A nivel nacional se dio la famosa pandemia, donde nos llevó a este sistema mixto de tramitar, de movernos, de convertirnos en ciudadanos digitales. Por lo tanto, para lograr la igualdad y la equidad en una provincia tan diversa como la nuestra, es necesaria que la conectividad sea declarada como un servicio esencial para los chicos que estudian. Lo pensamos primero desde ahí, vincular la educación con la conectividad para que los chicos, cualquiera puede tener un celular, tengan también el acceso a Internet para lograr los contenidos y toda la dinámica que tiene que ver con el desarrollo intelectual de nuestras juventudes y niñeces. Pero por otra parte, también el Gobierno ha planteado un proyecto de modernización del Estado, ya se ha planteado en la legislatura el ciudadano digital y desde ese punto nos parece importante que brindemos herramientas para que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet para hacer esos trámites que pronto van a ser todos digitales. De eso consta nuestro proyecto y donde decimos hay una responsabilidad del Estado de garantizar este servicio para que ambas cosas, tanto la educación como el acceso ciudadano para ser ciudadano digital, estén garantizados.